Ya ha empezado a suceder Se acerca el cambio Una luz que atrapa Un paso lento al que sirva el viento Vuelo a canela y vuelo a cazmín Mientras avanzarás Te sigue la luz Un sentimiento importante Para los dos Para los dos Para los dos Para los dos La de alfino de mi tirada La onda suave Tejido de vapor He ido al fuego Para los dos 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 Para los dos